Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y Patty Jenkins ha salido de Cleopatra y va a poner toda su, digamos, su fuerza en Wonder Woman 3 y Star Wars aparentemente llegó a un acuerdo con Disney como para, no sé, que el calendario le dé y decidió salir de Cleopatra que estaba protagonizada, programada para protagonizar a Gal Gadot con el razonamiento dicho para que pueda concentrarse en Wonder Woman 3 y Star Wars Rock Squadron justo antes del lanzamiento de Wonder Woman 84 Jenkins y Gadot firmaron con Paramount para la película de Cleopatra pero ahora se informa que Jenkins no dirigirá la película solo producirá con The Falcon y Karis Coglan de Winter Soldier en el futuro junto con nuevo director o sea, deja el barco de Cleopatra es lógico porque, digo, te estás metiendo en dos franquicias grandes DC y si tenés que elegir, ¿no? es el movimiento lógico Star Wars elegís Star Wars y elegís este y elegís DC el tema es que todo esto de la creatividad y no sé qué y lo de Cleopatra que dijo Patty Jenkins lo cambia por un tema de fama que está bien, pero no es lo que ella vendía no sé me llamó la atención o sea, lo menciono porque esto me llamó la atención Patty Jenkins es alguien que siempre quiso tener libertad creativa y hacer proyectos interesantes y demás y ahora lo que hace es un proyecto que en teoría es un proyecto de ella decide dejarlo por ir a dos marcas comerciales por un tema de fama y poco más, ¿no? que no era lo que ella en realidad digamos, venía vendiendo digamos, su gran hijo iba a ser Cleopatra aparentemente lo va a abortar por estos dos pero, curioso hace solo una semana se informó que Star Wars Rock Squadron se había retrasado indefinidamente debido a diferencias creativas y se pensó que Jenkins y Star Wars no avanzaban pero según Deadline Patty Jenkins todavía está unida a Rock Squadron eso me parece un error hacer esta película no sé a quién le interesa sinceramente ¿quién tiene hype? me pregunto, ¿no? o sea mi problema con estos proyectos es no sé quién los pidió en el estado actual de Star Wars no sé si un proyecto random va a funcionar porque por ejemplo cuando hicieron Rock One bueno venía el hype del episodio 7 ahora no hay hype y vas a mandarte un Rock One ahora ¿no? y eso de Rock One juntó menos plata juntó un millón y algo mil perdón mil y pico de millones mil y poco mil cien creo este esto no sé cuánto digo si lo fuerte no junta no sé esto realmente quién lo va a ir a ver y más viendo el tema de parques y demás con lo que ya les traje este no me explico no me explico por qué darle luz verde a Rock Squadron ¿no? del punto de vista comercial me refiero ¿no? con una marca que está prácticamente con excepción del Mandalorian y habrá que ver el libro de Goa Fett está en al borde del colapso ahora se especula que Wonder Woman 3 es el próximo proyecto de Jenkins ya que Warner Brothers ha declarado que la película ha sido acelerada y últimamente se ha hablado mucho sobre la Tercera Guerra Mundial según su cuenta IMDB Patty Jenkins estaba programada para enfrentar a Cleopatra a continuación seguida de Star Wars Rock Squadron y luego Wonder Woman 3 y si ese fuera el caso obviamente Wonder Woman 3 no habría sucedido en años tanto Jenkins como Gadot también han dicho que querían un descanso Wonder Woman pero aparentemente eso no está sucediendo y hay plata es un tema de plata o sea a mí hay cosas que me molestan Patty Jenkins una cosa que se quejó fue de que Warner había mandado su película al servicio de streaming y ella cobró como que hubiese hecho mil millones y esa película no iba a ser nunca mil millones o sea es un coñazo total entonces y después le tiró toda la mierda a Warner o sea esa es Patty Jenkins la misma que dijo no no ya Wonder Woman quiero tomarme un tiempo y ahora ah no no sabes que dejó Cleopatra que fue lo que yo vendí que tenía ganas de hacer por hacer Wonder Woman 3 por más que tiene toda la lógica pero no sé si queda claro a dónde voy Ridley Scott por ejemplo cuando hizo The Last Duel fue una mierda este la promoción tuvo la peor promoción de la vida fue un fracaso pero él está convencido de que quería hacer eso o sea puedo no coincidir con la promoción que hace las películas con cómo está filmando últimamente que la verdad que es lamentable pero creo que esa película dentro del enfoque no sé realmente a quién le puede interesar había gente que decía de que cómo no se iba a ir a ver por lo que decía este Ben Affleck y el otro subnormal que actúa a ver si a vos te dicen de que esta película va a tratar de toxicidad masculina en caballero o sea si querés ir a verlo anda a verlo pero la mayoría lo que queremos es una pelea entre caballeros y poco más en mi edad media dejame la toxicidad masculina afuera al menos cualquier diálogo de toxicidad masculina no me rompa los huevos yo quiero ver caballeros dándose cosas heroicas y cosas épicas y si no y si va a tratar de un duelo que el honor que la mujer había sido está así ya sabemos eso ya se sabe se ha contado un millón de veces ese cuento no quiero ver un drama quiero ver caballeros entonces después salen a decir de que claro como hay una mujer no o sea le raste a como vendiste este proyecto o este proyecto la mayor parte de la gente no tenía interés cuando la mayor parte de la gente no te consume algo hay dos opciones una le raste la promoción dos es una mierda y lo quiero aclarar porque digo como vi un comentario por ahí que decía no sí porque a ver todo bien o sea si te gustó fantástico digo podrías poner en los comentarios realmente me gustó esto creo que siempre pido al que la vea pero yo realmente este películas en donde vos me querés vender tema político actual y más y de caballeros no me interesa entonces parece que cuando a un consumidor no le interesa algo hay que demonizarlo y cuando vos decís por ejemplo que no tenés que hacer este tipo digamos de promoción de mierda porque estás dañando la industria del cine eso es el malo pero es la realidad lamentablemente y me calienta la gente que no que no apoya eso porque está dejando que el cine muera básicamente y para alguien que creció con el cine que disfrutaba del cine y que fue parte importante de mi vida el cine y ver el estado actual del cine realmente me calienta y más por pelotudos de empresas que se ve que la heredaron y no la hicieron porque si no no me explico no me explico como puedes hacer la misma cagada un millón de veces y no aprender mientras toda la industria al menos occidental se va a la mierda un albumán 3 tiene fecha de lanzamiento no tiene fecha de lanzamiento Disney le ha dado a Rogue Squad una fecha de lanzamiento el 22 de diciembre de 2023 a ver a ver esto en realidad no tiene buena pinta esto no parece que vaya a estar bueno no le tengo fe el problema que yo tengo con Patty Jenkins no le tengo fe ella tuvo total libertad en Wonder Woman 2 total libertad y entregó un coñazo y eso que el estudio agregó acción porque iba a tener menos acción y lo dijo Patty Jenkins esta era la película 100% que quería Patty Jenkins o sea lo que vimos era la película 100% Patty Jenkins entonces después de ver lo que era la película 100% Patty Jenkins yo le había dado más crédito para Wonder Woman la 1 pero no me di cuenta que ahí estaba la mano de Snyder por eso no quería este colibri que Snyder estuviera ahí no se veían los planos de Snyder no se veía la colorimetría de Snyder no se veía una mierda la épica no existió en esa película fue atroz podés disfrutarla si apagás tu cerebro si lo ves si lo ves si te pones a pensar un poquito esa película se cae y hace agua por todos lados pero bueno al menos en mi caso pero bueno me gustaría saber ustedes qué opinan así que pongan en la caja de comentarios saludos a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto